Ya, en el problema número uno, jóvenes, habilidad lógico-matemática, dice que en una escena familiar se observa lo siguiente, los esposos González tienen cuatro hijas y cada hija un hermano, y cada hijo varón de los González tiene un sobrino y dos sobrinos. ¿Cuál es el mínimo número de personas que conforman esta familia? Este tema es el máximo mínimo. Este tema es el máximo mínimo. En este caso buscamos los mínimos de personas que van a intervenir. La familia González, ¿ya? La familia González está formado por mamá y papá. Está formado por papá y mamá. Es decir, ahí tenemos dos, dos personas, ¿ya? Dos personas. Y tienen cuatro hijas, ¿ya? Y tienen cuatro hijas. Ya tiene cuatro hijas. ¿Qué es lo que dice el problema? Y cada hijo varón, ya dice, cada hija tiene un hermano. Mire, la idea es que si son cuatro hijas, tendrían cuatro hermanos, ¿no? Podría ser que cada hermana tenga su hermano, ¿ya? Pero como me piden lo mínimo, entonces tendría solamente un hermano. Y acá tengo hijas, cuatro hijas. Y un hermano. ¿Ya? La primera hija tiene un hermano. La segunda hija tiene un hermano. La tercera hija tiene un hermano. Y la cuarta hija tiene un hermano, ¿eh? Así hace lo mínimo, ¿sí o no? En este caso. ¿Ya? Y por lo tanto, dice acá, y cada hijo varón de González tiene un sobrino y dos sobrinas. No queda más que, digamos, no queda más que poner acá un sobrino, ¿de acuerdo? Y dos sobrinas. Dos sobrinas. ¿Ya? Ya, dos sobrinas. Ya, es lo mínimo, ¿no? Porque acá sería cuatro si fuera cada hermana con su hermano. Pero como me pido lo mínimo, acá no. Porque acá dice un sobrino y dos sobrinas. ¿Y eso qué equivale entonces? Hay que sumar acá dos. Acá tengo cuatro hermanas. Acá tengo mínimo un hermano. Y acá tengo tres sobrinas. Tres, ¿no? Entonces sería acá seis y cuatro diez. Entonces, la persona mínima, mínima cantidad de personas sería diez, ¿ya? Esa es la respuesta. Diez. Ahí tenemos entonces la solución del problema número uno. Ahora ya leyendo el problema número... El problema número dos. El problema número dos, ¿ya? ¿Ya? Dice que Sofía se encuentra en el mercado y observa que un kilo de manzanas contiene de seis a diez manzanas. Problema dos, ¿ya? Un kilo de manzanas contiene más o igual que seis manzanas o menos o igual que diez manzanas. ¿Correcto? Ya. Y el precio de un kilo de manzanas, o sea, el precio de kilo de manzanas varía entre cuatro o más soles y entre ocho o menos soles. ¿De acuerdo? Así dice el problema. ¿Cuál es el precio mínimo que tendría que pagar seis decenas de manzanas, ¿ya? A ver. Seis decenas, ¿ah? Decenas viene de diez, ¿ya? Entonces, para seis decenas equivale seis por seis seis por diez. O sea, tiene sesenta manzanas. ¿Correcto? Sesenta manzanas. Ya. Acá dice ¿Cuál es el precio mínimo que se tendría que pagar por seis decenas de manzanas? Ya. Entonces, ¿acá qué haríamos, jóvenes? Haríamos que tendríamos menos cantidad de kilos. Para pagar menos, ¿cierto? Entonces, tengo sesenta sesenta manzanas y cada kilo está entre diez manzanas y seis manzanas. Para que salga menos kilos conviene que cada kilo tenga diez manzanas. Entonces, divido entre diez, ¿ya? Y ahí tengo en este caso seis seis kilos. ¿De acuerdo? Seis kilos. Acá habría seis kilos de manzanas. Y como yo quiero pagar lo mínimo, quiero pagar lo mínimo, entonces me conviene comprarla de cuatro soles. Entonces, este es pagará pagará mínimo seis kilos a cuatro soles cada uno, ¿sí o no? Cada kilo. Entonces, pagará veinticuatro soles, ¿ya? Si quiere pagar lo máximo, tendríamos que tener más kilos. En este caso, entre cuatro. Estaría quince kilos. Y como yo quiero pagar lo máximo, entonces tendría que estar pagando la de ocho soles, comprada de ocho soles, ¿ya? O sea, acá entraría más, menos kilos, pero más manzanas por cada kilo. O son manzanas pequeñas, ¿de acuerdo? Ya, ahí tenemos la solución al problema número dos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿alguna pregunta? Ninguna. ¿Ya? Vamos a ir analizando el problema número tres. A ver, copia hasta ahí, paga en la foto. El problema número tres. Entonces, el problema dice que cada kilo de manzana está entre seis y diez manzanas. El precio de kilo de manzana varía entre cuatro y ocho soles. Yo voy a comprar seis decenas, seis decenas significa seis por diez. Voy a comprar sesenta, sesenta, sesenta manzanas, ¿ya? Sesenta manzanas. Entonces, divido sesenta, quiero que entre más manzanas para que salgan menos kilos. Y me sales menos kilos, seis kilos, ¿ya? Y si yo compro la de seis, tendría diez kilos, tendría más cantidad de kilos. Entonces, son manzanas pequeñas, ¿no? La de diez manzanas y la de seis manzanas, la de diez es manzanas más pequeñas y la de seis son manzanas más grandes. Me conviene comprar menos kilos. Al comprar seis kilos, dice, el precio mínimo que voy a pagar, me conviene pagar la de cuatro soles, la de cuatro soles, Entonces, ¿qué te cae? Sale, sale veinticuatro soles. Ya, ya puedo borrar, joven, ¿sabes? ¿Puedo borrar? Vamos a borrar el problema, ya, analicemos el problema número, número tres, Juana tiene diez fichas de madera como se muestra en la figura uno y diez fichas de madera como lo muestra la figura número dos. Además, estas fichas están formadas por cuadraditos, o sea, son cuadraditos, de un centímetro de lado. Si quiere formar un cuadrado más grande, juntando en igual cantidad ambas fichas y sin dejar espacios vacíos, cuántas fichas en total se utilizará, ¿ya? Entonces, voy ahora a esta parte y hacemos la figura. Gracias. 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 Digamos una L y un cuadrado, ¿ya? Y queremos, tenemos 10 de cada uno, o sea, acá hay 10, esto hay 10 de acá, 10 figuras, y 10 figuras. Y ahora la pregunta es, ¿se quiere formar un cuadrado más grande juntando con igual número cantidad de ambas fichas? O sea, si yo tengo uso acá 4, acá tengo que usar 4, si acá uso 7, acá uso 7, ¿ya? Puedo ir a 10, acá 10, ya no puedo usar 11, 12 porque no hay, solamente hay 10 fichas, ¿de acuerdo? Entonces acá sería, en este caso, esta ficha, ¿no? Yo puedo usar así como también al revés, ¿de acuerdo? A ver, usamos así al revés, ¿no? Ya puedo usar así la ficha. ¿De acuerdo? Una ficha así, otra por acá, ¿no? Ya, vamos a aclarar acá, voy a suponer que sea, esta es la ficha. Esta de acá, la ficha que estoy tomando. Ya, esta que estoy sombreando. Y ahí está, ¿ves? Esta ficha está acá, invertida. Y la otra está normal, solamente invertida, ¿eh? ¿De acuerdo? En este caso. ¿Ya? Y esto de acá puedo usar dos bloques, aquí, ¿sí? Pulsar acá dos bloques. Acá dos bloques. Así, ¿no es cierto? Dos bloques, ¿eh? Estos de acá tengo los bloques de acá. Por ejemplo, acá tengo este bloque. Ahí tengo este bloque de acá. He usado dos de acá, acá está. Y dos de acá. ¿Ves? Este está invertida, acá, ¿no? Ya tengo dos bloques, ¿correcto, no? Según la figura, ¿eh? Entonces, acá tendría dos L. Acá tengo una L y otra L, ¿eh? Tengo dos L. Y acá tengo dos cuadraditos. Pero no es la más grande, ¿de acuerdo? No es la más grande. Entonces, lo que tendría que hacer es duplicarlo. A ver. Puedo duplicarlo, ¿ya? Para ganar tiempo, lo duplico por acá. Y hago lo mismo. Y hago lo mismo. A ver lo mismo, ¿ya? Acá tengo la 2 L. Y acá tengo los 2 cuadrados. Acá tengo los 2 cuadrados, ¿eh? Ya tendría 4 L's y 4 cuadrados. ¿Me entiendes? Pero yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vertical tengo 1, 2, 3, 4. Pero no hace cuadrados. Entonces, tengo que duplicarlo acá. Esto nuevamente lo duplico acá. Lo duplico acá. Y ya sale 8 L's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo 8 bloques. Entonces, acá tendría 2 L's y 2 cuadrados. Acá tengo 2 L's y 2 cuadrados. Recién hacen 8 L's. ¿Me cuentas? 8 y 8. Ya este es un cuadrado grande, ¿me entiendes? Entonces, ¿he utilizado cuánto? 2, 4, 8 L. He utilizado 8 L. Más 2, 4, 6, 8 cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Total de bloques, 16 bloques. O figuras. ¿De acuerdo? O sea, lo he duplicado, ¿ves? Y me sale esta cantidad. Y solamente me quedaría 2 bloques y ya no se puede hacer nada, ¿ves? ¿No? Porque si agregó acá me va a salir ya desigual. No va a ser un cuadrado, ¿ya? Así que la respuesta es 16. La respuesta es 16 bloques. ¿Ya? Repito, he hecho esto de acá. Acá tengo una L. Acá tengo otra L. Acá tengo cuadrados. Ya. Están los dos cuadrados. La 2 L, ¿ya? Igualito que este. Igualito que este lo he duplicado acá. Le he duplicado. ¿Ya? Y me sale un rectángulo. A ese rectángulo lo duplico acá. Y me va a salir 8 L que he utilizado más 8 cuadrados, ¿ya? Total 16 bloques. Esa sería la solución. A ver, ¿qué opinan para el número 4? Para el número 4. El número 4 nos da una cruz. Los dígitos 4, 5, 6, 9, 7. 1, 2, 3, 8, 1. Y dice que en la figura, manteniendo la misma disposición de las fichas, ¿cuál es la mínima cantidad de fichas que deberán ser intercambiadas de posición? Para que la suma de los que están ubicados horizontalmente, la suma de los que están ubicados horizontalmente, sea el doble de la suma de los que están verticalmente. Es lo que dice, ¿correcto? O sea, esta suma horizontal debe ser el doble de la vertical. ¿Ya? Eso es lo que dice el problema. ¿Y cuál es la cantidad mínima de intercambio? O sea, lo menos posible, porque puede haber varias formas que salga uno que el doble del otro, pero me piden el mínimo posible. Por ejemplo, si ustedes suman acá, si ustedes suman esto acá, ¿cuánto da? Esto va a dar 5, 11, 19, 20. Esto va a dar 20. Esta suma vertical da 20. Y el de acá, la suma horizontal, ¿ya? 9, 18, 24, 31. Acá no se cumple que esta vertical o esta horizontal sea el doble de la horizontal. Hay que cambiar. A ver qué ficha podrían cambiar ustedes. ¿Qué ficha tendría que cambiar? A ver, jóvenes. ¿Me estaban pensando alguna? ¿Pero por qué no hablas tú? ¿Pero por qué no hablas tú? Hay que cambiar ficha de tal manera que uno hace el doble de la horizontal está condicionado, ¿no? Entonces, esto tiene que ser más que el vertical. Por lo menos está aproximadamente, ¿no? ¿Qué ficha? ¿Alguna respuesta, Pat? ¿Ustedes alguna idea? ¿Qué ficha lo cambiaría? ¿Ya, jóvenes? ¿Ya, jóvenes? ¿Ya, jóvenes? Y a ver, ¿qué podríamos cambiar? Este tiene que ser más, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Entonces, podría cambiar este de acá. Me parece que esto podría estar acá. O sea, pongo acá el 8. Y el 5 lo puedo poner aquí. Y ahora, ¿cuánto suma esa vertical? ¿Cuánto suma esta vertical? ¿Ya, nada? Ya, esta horizontal. Ahora sería 4 más 8, 12. Más 6, 18. Más 7, más 9, 27. Más 7, 34. ¿Ya? 34. Ahora acá. 5, más 6, 11. Ya cambiará, vale, 5. 11 más, más 5, 16. Más 1, 17. Entonces, ahora la vertical es 17. ¿Se dan cuenta que se ha hecho el doble? ¿Ves? Se ha hecho el doble, ¿sí o no? Entonces, 34 es el doble de 17. ¿De acuerdo? De 17. Ya, entonces, solamente hemos intercambiado dos fichas. ¿Ya? Se ha... Se ha intercambiado... Intercambiado dos fichas. Ya, esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Lo mínimo, ¿no? Después te pueden cambiar 4 o 5 fichas, pero no. Lo mínimo va a ser 2, ¿ya? ¿Correcto? 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 A ver, voy a ir leyendo el problema número 5. Problema número 5, dice. ¿Correcto? Carlos se demora media hora en ir a su... de su casa al teatro. Pregunta a su... a su madre, ¿qué hora es? Y ella le responde, dentro de 25 minutos faltarán para las 18 horas. Dentro de 15 minutos faltarán para las 18 horas. 15 minutos más de los que... 15 minutos más de los minutos transcurridos desde las 15 horas. Si Carlos sale inmediatamente, ¿a qué hora llegará al teatro? O sea, acá hay que hallar primero. ¿A qué hora sale Carlos? Una vez que salga Carlos, le sumamos la media hora que demora en llegar al teatro. ¿Ya? Ya estamos en el problema del reloj. O sea, tema... Reloj o cronometría. O sea, reloj o cronometría. Para este tipo de problema hay que hacer una... una horizontal, ¿ya? Una recta horizontal. ¿Ya? Ahora, ubicamos los puntos extremos que dice... Nos habla de... dentro de 25 minutos faltarán para las 18 horas. O sea, para las 18 horas. Aquí. 15 minutos más que los minutos transcurridos desde las 15 horas. O sea, desde las 15 horas. Ahora, entre las 15 horas y las 18 horas hay 3 horas, ¿sí o no? Aquí hay 3 horas. En esas 3 horas hay 6 por 3. 180 minutos. ¿Ya? Hay 180 minutos desde las 3 hasta las 6. Dentro, dice... Pregunta a su mamá. Como no sabemos la hora, vamos a suponer que sale por acá. Esta es la hora. Hora. Vamos a hacer más la X. Si me dicen dentro, significa positivo, acá. Dentro de 25 horas. O sea, este punto será... X más 25. Faltará. Esto es lo que va a faltar. Y eso, ¿qué sería? O sea, ahora ya estamos en X más 25. Como todo es 300, 200, 180 minutos. A 180 minutos. Igual aquí está la hora que ya estamos. X más 25. Y restando, 180 menos 95, 155 minutos. Menos X. ¿Ya? Menos X. Eso es lo que falta, ¿no es cierto? Es lo que falta. Y después dice 15 minutos más de los minutos transcurridos. ¿Correcto? O sea, este que falta, luego... Este que falta, ¿qué es igual? Esto que falta... Es 15 minutos más de los transcurridos. ¿Cuánto ha transcurrido? Ha transcurrido X más 15, ¿sí o no? Ha transcurrido X más 15. 15 minutos más de los transcurridos. ¿Correcto? Entonces sería X más 15. ¿Ves? Ya, ahora, este pasa a sumar y este pasa a restar. Entonces, 140 minutos igual a 2X. Por lo tanto, X es igual a 70 minutos. Y 70 minutos, ¿a qué equivale? A una hora con 10 minutos. ¿Correcto? Una hora con 10 minutos. Y ahora ya podemos ver qué hora es. ¿Sí o no? ¿Qué hora será? ¿Ya? Entonces serán... Las 15 horas... Más una hora... Con 10 minutos. Serán las 16 horas... Con 10 minutos. O sea, son las 4 de la tarde, ¿no? Las 4 de la tarde, si quería llamarla así... Con 10 minutos. Pero la pregunta dice, ¿quién hora llegará al teatro? ¿No? Para el teatro, entonces... Para el teatro... Demora... 30 minutos. Entonces llegará... Llegará... A las 16 horas con... 10 minutos más 30 minutos. A las 16 horas con 40 minutos. Y ahí está la respuesta, ¿ya? Porque la pregunta es, ¿a qué hora llegará al teatro? ¿Me entiendes? Ya, esa es la solución al problema. ¿Sí? Entonces acá pueden poner... Tiempo transcurrido Tiempo transcurrido Porque dice que el tiempo Dentro de 25 minutos Será igual al tiempo transcurrido Por eso que lo igualamos ¿Correcto? Ahora voy a leer el problema número 6 También habla del reloj, ¿no? Carlos compró un reloj y observó que hace 45 horas Que dicho reloj se adelanta 6 minutos cada hora Si son 6 de la tarde ¿A qué hora señalará el reloj? Cuando sean las 11 de la noche Acá estamos viendo para adelanto y atrás, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir acá Para Adelanto Y atraso Para adelanto y atraso ¿Ya puedo grabar el gráfico? Sí Y para adelanto y atraso hay lo que se llama Que la hora marcada Va a ser igual a la hora real Más el adelanto O menos del atraso O menos del atraso ¿Ya? Esta es una, digamos así, una relación que hay Entre El reloj que tiene defectos Entonces llamaremos acá Listen Entonces llamaremos acá HM HM Hora Que marque el reloj Hora marcada y HR es la hora real o hora exacta o sea que cuando el reloj es correcto es perfecto, no tiene fallas esto es cero la hora que marca el reloj va a ser la hora correcta pero cuando tiene defectos y se adelanta, se suma si se atrasa, se resta ahora, el problema dice que ya hace 45 minutos 45 horas que el dicho reloj se adelanta 3 minutos cada 5 horas entonces digo así en 5 horas en 5 horas se adelanta se adelanta 3 minutos y hace 45 minutos hace 45 horas que el reloj ya viene ¿no? adelantándose y podemos hallar cuánto se ha adelantado notan que de 5 a 45 es por 9 ¿no? 5 por 9 es 45 si aumenta las horas aumentan los adelantos entonces acá multiplico por 9 acá también multiplico por 9 o sea, se adelanta ya 27 minutos o si no, hacen su regla de 3 directa ¿ya? esta incógnita va ahí acá y se multiplica en diagonal 45 horas por 3 minutos entre lo que se pone a la a la incógnita y notan que las horas se van y 45 entre 5 a la 9 por 3 27 o sea, ya lleva de adelanto 27 minutos y podemos saber la hora ¿sí o no? entonces la pregunta es la pregunta es ¿qué hora señalará cuando el reloj sea en las 11 de la noche? ¿no? entonces el reloj marcará el reloj marcará ¿no? ya sabemos que la hora la hora marcada la hora que marca es lo que sea la hora marcada será la hora real la hora real más el adelanto ¿correcto? entonces la hora va a marcar cuando sea a las 11 de la noche más el adelanto 27 minutos ¿ya? 11 de la noche con 27 minutos y a veces la respuesta y a ver vamos a ir viendo el problema 7 ¿eh? problema 7 dice a partir de las 6 de la mañana de hoy lunes un reloj empieza a atrasarse por cada 2 horas 3 minutos ¿qué hora marcará qué hora estará marcando el próximo martes a las 6 de la tarde? ya dice que empieza a partir de las 6 de la mañana de lunes a ver alguna respuesta de ustedes ¿eh? ¿qué hora marcará el próximo martes? el próximo martes es el que sigue bueno yo digo mañana y miércoles entonces el próximo miércoles será mañana jueves será el próximo después del miércoles jueves ¿no? y al otro jueves ya es otra semana ¿me entiendes? el próximo es el que está más cerca ¿ya jóvenes? a ver preguntas ideas y al 7 12 empezamos entonces acá primero dice lunes hasta el próximo martes ¿no? lunes martes dice que empieza a las 6 de la mañana hasta 6 de la mañana del martes ya hay 24 horas ahora el martes habla de las 6 de la tarde 16 de la mañana hasta el día martes las 6 de la tarde hay 12 horas más ¿no? 12 horas más entonces la suma sería ha tenido que pasar 36 horas ¿ya? 36 horas correcto ahora el problema dice que que el reloj se adelanta 3 minutos cada 5 horas o sea cada 5 horas se adelanta 3 minutos se atrasa ¿no? se atrasa entonces en 36 horas ¿qué es? ¿qué es? 3 horas 5 horas cada hora colección ¿ya? ¿qué es lo que hicimos en 36 horas? ahí podemos hallar cuánto se ha atrasado ¿sí o no? cuánto se ha atrasado ¿ya? ¿por cuánto multiplico acá? por 18 ¿sí o no? 18 por 2 36 entonces 18 por 3 54 o si no regletes 36 horas por 3 minutos entre 2 horas esta edad ya tiene de atraso 54 minutos ¿ya? entonces ahora la hora marcada sabemos que la hora marcada será será la hora real menos el atraso ¿de acuerdo? entonces quiero marcará cuando sea las 6 de la tarde ¿sí o no? las 6 de la tarde menos 54 minutos ¿sí? ¿ya? entonces sería acá le presto una hora ¿sí o no? entonces la hora marcada sería 5 de la tarde y a esa hora le quito 54 minutos 06 minutos ¿sí o no? eso es lo que va a marcar el reloj ¿ya? atrasado eso es lo que marca el reloj ¿no? ahí respuesta y ahí respuesta ¿ya? ¿ya? ¿está ahí? profesor sí en la pregunta 6 no debería aumentarle 3 minutos porque de 6 a 11 también hay 5 horas ¿dónde? ¿dónde? en la pregunta 6 ¿acá? sí ya ves qué dice el problema el problema dice que Carlos compró un reloj y o sea vos que haces 45 minutos que el dicho reloj se adelanta 5 en cada 5 horas se adelanta 3 minutos si son 6 de la tarde ¿qué hora señalará el reloj cuando sean las las si son las 6 de la tarde ¿cierto? ¿qué hora será cuando el reloj sean las 11 de la noche? ya a ver claro ha pasado 5 horas más ¿dí o no? ¿está bien? a ver a ver ya a ver acá digamos ¿cuánto se adelanta? ¿cuántas horas se adelanta ¿no? 6 con un reloj yo veo que 45 horas se adelanta 3 de la tarde cada 5 horas 3 minutos cada 5 horas si son si son las 6 de la tarde ¿qué hora señalará el reloj cuando sean las 11? claro faltaría 5 horas más que 3 minutos tiene razón ¿qué hora tiene razón? tiene razón? ¿qué hora porque sería quiero marcar el reloj ¿sí o no? claro acá falta ¿no? desde desde las 6 de la tarde a 11 de la noche hay 5 horas hay 5 horas más que equivale a 3 minutos ¿sí o no? ya entonces acá hay que agregar 3 minutos ¿ya? muy bien muy bien ya está no había tomado en cuenta que sería muy vicinita 11 y media corrección ¿ya? ¿alguna otra observación? háganme lo saber háganme el problema se corrige y ya creo que por ahí hay un problema para decir esto ¿no? ya ve estamos en el problema 8 problema 8 ¿ya? 7 7 8 ¿ya? ¿ya? estamos en el problema 8 ¿correcto? estoy disponiendo cualquier problema ya 7 7 ah ya me voy a saltear ¿no? el 6 ya me voy a saltear el problema ya está ya pasamos al 8 ¿sí? ¿correcto? 8 y a esto por así ahí está la que estoy pensando en este problemita problema número 8 dice un reloj de manecilla se adelanta 18 minutos cada 3 horas y otro se atrasa 24 minutos cada 2 horas ambos relojes se ponen a la misma hora después de cuánto tiempo ambos relojes marcarán la misma hora nuevamente a ver entonces mira para que un reloj vuelva a marcar nuevamente la hora tiene que pasar 12 horas ¿ya? si se adelanta o si se atrasa tanto para adelante como para atraso tiene que pasar la misma cantidad de horas para que pueda marcar la misma hora ¿ya? en este caso 12 horas entonces dice acá que un reloj se adelanta ya entonces reloj 1 reloj 1 cada 3 horas se adelanta se adelanta 18 minutos entonces una hora ¿cuánto se adelanta? en una hora se adelantará 6 minutos ¿de acuerdo? en una hora se adelantará 6 minutos este es para el primer reloj ahora para el segundo reloj dice que se atrasa 24 minutos cada 2 horas entonces cada 2 horas se atrasa se atrasa se atrasa se atrasa 24 minutos entonces en una hora se atrasará se atrasará 12 minutos ¿de acuerdo? ya si yo tengo acá el reloj tengo el reloj vamos a suponer que acá esté empezando ¿sí? entonces uno se adelanta 6 minutos y y el otro se atrasa se atrasa 12 minutos ¿de acuerdo? entonces acá hay una un intervalo o una diferencia ¿de acuerdo? o sea cada minuto se va adelantando 12 por acá y 6 por acá ¿de acuerdo? aquí ya va una diferencia ¿de acuerdo? entonces en una hora en una hora en una hora hay 12 minutos más 6 minutos hay 18 minutos que se van separando ¿ya? se van separando ¿correcto o no? así sería ¿de acuerdo jóvenes? ahora acá el reloj dice que si ambos relojes se ponen a la misma hora después de cuánto tiempo ambos relojes marcarán en la misma hora ¿ya? entonces en una hora para para volver para volver a marcar a marcar nuevamente la misma la misma hora tendrá que pasar tendrá que pasar 12 horas ¿tengo en cuenta? y estas 12 horas en minutos es 12 por 60 minutos tendrá que pasar 720 minutos ¿ya? para que vuelva a marcar la misma hora ¿correcto jóvenes? sea adelanto o sea atrás ¿ya? sea adelanto o sea atrás ¿correcto jóvenes? ¿ya? entonces así hacemos una regla de tres hacemos una regla de tres luego entonces ya en una hora hace 18 minutos lo separa entonces 12 horas equivale 12 por 60 minutos ¿cuántas horas tendrá que transcurrir? la regla de tres ¿está bien? la regla de tres lo convierto a minuto ¿sí o no? la regla de tres ¿ya? entonces sería acá X 12 por 60 minutos por una hora entre 18 minutos ¿no están que los mismos de hambre? me quedan horas saco sexta tres sexta dos ¿eh? tercia uno tercia veinte 40 horas ¿ya? 40 horas ¿ya? la respuesta luego de 40 horas el reloj marcará la misma hora ¿ya? a ver copia más de ahí copia más de ahí jóvenes preguntas un ratito ¿ya? la respuesta ¿sí o no? ¿sí? ¿sí o no? ¿sí o no? Gracias. 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 Ya, vamos a la evaluación número 6. Vamos a pasar a la evaluación, ¿ya? Por esto. Ahí tiene usted su evaluación. Evaluación número 6, ¿ya? Dice acá, en una cena familiar se encuentran reunidos tres padres, tres hijos, tres hermanos, tres tíos, tres sovinos y tres primos. Entonces, esto, si cada uno de ellos pidió un plato de comida que costaba 15 soles, ¿cuánto es el costo mínimo de consumo de dicha familia? Es decir que hay que hallar nuevamente máximos y mínimos, ¿sí o no? Este es el problema número 1, máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Hay que hallar la menor cantidad de personas. Dice que hay tres padres, ¿ya? Tres padres. Padre 1, padre 2, padre 3. Y que a la vez estos van a ser hermanos, ¿ya? Estos también van a ser hermanos. O sea, van a ser padres y también van a ser hermanos. Y cada padre tiene un hijo. Cada padre va a tener un hijo. Entonces, acá tiene un hijo. Un hijo y un hijo, ¿ya? Esta parte que son hijos, ¿qué son también? Son hermanos. No, no, son hijos. Hijos. Sobrinos. Y este también es sobrino. 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 Sobrino, ¿ah? También son sobrinos. A la vez estos son, ¿qué? Primos. Son primos. ¿Sí o no? Son primos. Entonces, al ser este sobrino, estos son tíos también. Ah, también son tíos. También son tíos, ¿ya? Y se cumple la condición, ¿cierto? Se cumple tres primos, tres sobrinos, ¿correcto? Tres tíos, tres padres, tres hermanos. Entonces, hay mínimo, hay, hay como mínimo, seis personas. Entonces, el costo del menú costo mínimo, es seis por quince. O sea, ha gastado noventa soles. ¿Ya? Ahí está, ha gastado noventa soles. ¿Correcto? A ver. Gracias. Ya, jóvenes. El problema número dos, termina algo de costo mínimo, ¿no? Dice, Camila se dedica a la compra y venta de frutas, dice, el precio de compra por kilo, el precio de compra por kilo, es de, de compra, precio de compra, o sea, el precio de compra por kilo, varía entre, o sea, puede ser igual o mayor que 4, pero menor o igual que 7 soles. El precio de venta de un kilo de durazno, el precio de venta, este de compra, este de venta por kilo, varía, dice, entre 6 y 8, varía entre igual que 6, y menor o igual que 8. Además, un kilo de durazno contiene, un kilo de durazno, contiene de 6 a 8 duraznos. duraznos. Si Camila desea obtener la máxima ganancia, piden hallar... ganancia máxima, ganancia máxima, ganancia máxima, ganancia máxima, de 6 docenas de durazno, o sea, va a comprar, comprar, 6 docenas, docenas, o sea, 6 por 12, 72 duraznos, ¿de acuerdo? 72 duraznos. 72 duraznos, ¿no? ¿Qué haremos entonces, a ver? Primero te voy a comprar menos cantidad de, menos cantidad de duraznos, ¿sí o no? Kilos. A ver, sería entonces, 72 duraznos, entre 8, ¿sí o no? Menos kilos. Sería 12 kilos. ¿De acuerdo? 12 kilos. Ya, ganancia máxima. O sea, acá hay... ¿Cuál sería la venda? Precio de venta... 12 kilos. Lo debo comprar... El T8... Debo comprar... Este compra... Debo comprar... ¿A cuántos jóvenes? Precio de venta, ¿no? Ganancia máxima. Me va a salir... Me va a salir... Acá hay valor... 9 kilos. 9 kilos. Entonces, ¿debo vender lo qué? Debo vender a 8 soles. La venta, ¿no? Venta por 8 soles. Cada kilo. O sea, voy a obtener... Voy a obtener... A ver, acá... Este 9 kilos. Voy a obtener... 72 soles. Como venta máxima, ¿cierto? ¿Ya? Y la compra... Precio de compra... Los 9 kilos... Lo debo comprar... ¿A cuánto? A menor precio. ¿No? Al de 4. 36 soles. ¿Correcto? 36 soles. Estoy ocupado... Tienes clases. Tienes clases. Ya, ya. Ya, 36 soles. ¿Está bien? Entonces, ganancia máxima será... La diferencia. 36 soles. ¿Correcto? Y ahora, 3 de Juana tiene varias fichas. Este es parecido al otro figurita, ¿no? A ver. A la otra figurita. Si no queda, ya no es un cuadrado, si no es una L y una... Un vértice. No se hará. Es la figura diferente. No se hará. 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 Gracias. Gracias. Si quieres formar un cuadrado más pequeño, juntando con igual cantidad de ambas fichas sin dejar espacio vacío, ¿cuántas fichas se utilizarán? ¿Cuántas fichas se utilizarán? Acá dice algo, a ver, si se quiere formar un cuadrado más pequeño, juntando en igual cantidad ambas fichas, ya no te dice cuántas fichas hay, no te pide lo máximo, sino que ambas fichas deben ser iguales, esta de acá, esta L, con esta digamos I, utilizar lo menos posible para formar un cuadrado. Para formar un cuadrado. Tenemos que usar la misma cantidad de fichas. A ver, ¿cómo haríamos, Joel? A ver. Esta L lo tengo que invertir, ¿sí o no? Para que forme, para que encuadre, ¿sí? No sé si puedo ver esta parte de acá, ¿ya? Habrá que invertirlo para formar un cuadrado y luego usar las tres, ¿no? No sé si puedo ver esta parte de acá, ¿sí o no? Algo. 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 Gracias. A ver, ¿cómo haríamos, Jóvis? A ver, yo pienso hacer esto invertido, ¿ya? Invertido. Invertido, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver acá. A ver. Dó. Así, ¿no? Y la otra por acá, para completarla. Al fin. Ahí te ha dado fele, ¿no? Invertir, ¿eh? ¿Algo más ahí? Acá hay dos, acá hay tres. Necesitamos que sea cuadrado, ¿no? Podría ser así. ¿Sí? Acá había tres cuadrados. A ver. A ver. Un aire acá. Acá había otra. Ahí ya tengo cuatro L, ¿no? Una L, dos L, tres L, cuatro L. Pero no hemos usado en largo. El de tres. El de tres. Podríamos formar otro de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo cuatro, pero no hay. Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno más, uno más, podría ser, ¿no? Pero nos falta esto de acá. Y esto tiene tres. Tres. Y habrá que usar uno más, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Qué más? A ver, ¿no? ¿Tú crees que yo tendría la 1? 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 ¿Cuánto de esta forma? Este es 1, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿correcto? Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6 de L. Total, 12 fichas para formar 12 L y 12 I para formar un cuadrado. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un cuadrado. ¿Ya? Entonces forma con 12 fichas. Y a otros serán rectángulos, otros serán cuadras, pero son más fichas. Acá pide la menor cantidad de fichas, ¿correcto? ¿Tú crees que yo tendría la 1? El menor cuadrado. El menor cuadrado. Dice que Mario tiene una caja de 20 monedas. de 2 soles. O sea, yo tengo acá una caja de 20 monedas. Y acá hay 20 monedas. Y de 2 soles cada uno. Cada moneda. Y en el otro hay 26 monedas de 5 soles. Cada moneda. Cada moneda. Entonces acá, el total sería 40 soles. En el siguiente ahí, 130 soles. Dice acá, se quiere que en ambas cajas haya la misma cantidad de dinero. ¿Cuántos intercambios de monedas? ¿Cuántos intercambios de monedas como mínimo deberá realizar? 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 Una moneda de 5 soles. Entonces quedaría con 125, que está con una moneda. Y acá se quedaría con 45 soles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, tendría que también sacar acá una moneda de 2 soles. Acá habría 127 soles. Intercambios, ¿no? Y acá se quedaría con 40 y... Con 43 soles. Mira, ya nota que aumentó 3 y terminó 3, ¿o no? O sea, cada cambio, en cada cambio, se hace una para acá y una para allá. Se hace dos cambios. Pero, en realidad, es un solo cambio para que vaya aumentando de esto. Y así nuevamente. Acá saldrá una moneda de 5. Y de acá saldrá una moneda de 2. Acá será 46. Acá va la base de 40. Aumenta, dice, 2. Acá será 40 y... 45. Y acá será 125. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te note? O sea, ¿qué es hecho? Este cambio. Otro cambio acá, para aquí y para acá. ¿Ya? Mira, está bajando y está subiendo, ¿eh? Y así van a ser varios cambios, ¿sí o no? Entonces... Número... Total de cambio. De cambios... Será entre la diferencia... Total... entre la diferencia unitaria. La diferencia será 130... menos... menos 40. Entre la moneda que hay 5 soles, menos 2 soles. Esto da 90... y esto da 13. Se ha hecho un total de 30 cambios. Pero cada vez se ha hecho 1, 2. 1, 2. 1, 2. Entonces... Cambios hechos. Número de cambios. 30 entre 2, ¿verdad? Se ha hecho 15 cambios. ¿Ya? 15 cambios de ida y vuelta. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? Háganlo ustedes 30 veces y para una vez sale la misma cantidad. Esa es la idea, ¿ya? En el problema siguiente, el problema del reloj está mejor, ¿ya? Número 5. Ese reloj es... O sea, cronometría. Cronometría. ¿Ya? Dice, Manuel pregunta la hora a su hermano mayor. ¿Ya? Pregunta a su hermano mayor. ¿Ya? Pregunta a su hermano mayor. ¿Qué es lo que está pasando? No. 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 pregúntale ahora a su hermano mayor y este le responde dentro de 20 minutos Manuel le pregúntale ahora a su hermano mayor y este le responde dentro de 20 minutos faltará para las 7 lo mismo que transcurrieron desde las 4 hasta hace 30 minutos que hora se da dentro de una hora que cedemos la recta algo parecido a lo que hemos hecho en el problema número 1 problema número 5 de la primera hoja hacemos esto acá ya si usted se observa nos habla desde las 4 y de las 7 de la noche entonces acá sería las 4 y acá las 7 las 4 de la tarde y las 7 de la noche vamos a ver que la hora sea acá en la hora dice dentro de 20 minutos dentro de 20 minutos dentro de 20 minutos x más 20 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 faltará faltará este es lo que faltará faltará a ver primeramente ¿cuántas horas hay acá? desde las 7 hasta las 4 hay 3 horas y eso equivale a 180 minutos entonces faltará 180 menos lo que ya transcurrió 760 menos x eso es lo que faltará ¿ya? ¿qué más? después dice que lo mismo que transcurre desde las 4 de la tarde hace 30 minutos o sea hace 30 hace 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 30 o sea esto de acá x menos 30 ¿qué transcurrió cuánto? 180 menos x menos 30 210 menos x ¿qué más? no, pues ya transcurrió es el detalle también o sea hay un punto ¿cuánto es lo que está ocurrido? x menos 30 ¿no? es esto lo que está ocurrido ¿no? nada más ¿no? ya dice ¿qué hora será dentro de una hora? ¿qué hora será dentro de una hora? ya entonces este tiempo que falta equivale a lo que ya pasó luego luego entonces x menos 30 equivale a 160 menos x ¿de acuerdo? lo igualamos ¿ya? lo igualamos y ahí tenemos que 2x es igual ¿cuánto pasa acá? que nos va a dar 190 x es igual a 95 minutos equivale a una hora con 35 minutos ¿estamos? entonces serán 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 las 4 de la tarde más una hora con 35 minutos serán 5 de la tarde con 35 minutos ¿correcto? y si la hora pero la pregunta es acá no voy a olvidar ¿qué hora es dentro de una hora? ¿ya? dentro de una hora será lo sumo una hora más ¿no? ¿sí o no? 6 de la tarde con 35 minutos ahí está joven ahí está el velo ya estoy claro jóvenes ¿preguntas? ya joven vaya leyendo el problema número 7 no 6 problema número 6 ¿ya? también es calendario cronometría el problema el problema dice que un reloj se adelanta 5 minutos cada 2 horas empieza correctamente a las 12 del mediodía del día jueves 10 de marzo ¿cuándo volverá? ¿cuándo volverá? a señalar la hora correcta ¿alguna respuesta a ver de parte de ustedes jóvenes? ¿alguna respuesta? ¿no hay respuesta joven? ¿preguntas? a ver entonces vayan ya bueno me da la respuesta ahí sí ¿Alguna otra respuesta? Muy bien, que la había corregido. Ya está. Ya, alguna pregunta, joven, acá. No hay clave, ¿no? Un reloj se adelanta cinco minutos cada dos horas. Empieza correctamente a las doce del mediodía del día jueves 10 de marzo. Cuando volverá a señalar la hora correcta. No se olviden que para que vuelva a marcar la hora correcta tiene que pasar doce horas. ¿Sí? Doce horas, ¿no? Entonces se adelanta dos horas cada cinco minutos. A ver. Doce horas cada cinco minutos, ¿no? Se adelanta. Se adelanta. Pues volver más seis, ¿correcto, joven? entonces para que vuelva a marcar la hora correcta tiene que pasar 12 horas y esas 16 horas lo convertimos a minutos ¿cuántas horas habrá que pasar? regla de acción es que voy a hacer igual se multiplica en diagonal 2 horas por 12, por 60, entre 5 minutos se van los minutos y queda 12, 12 por 12, por 12 288 horas y como me abre de días ¿cuánto voy a enseñar la hora correcta? habla del día, del día jueves 10 de marzo entonces el número de días 288 horas entre 24 horas esto se va a quedar 12 días tiene que pasar 12 días ¿sí o no? ¿está bien? entonces del 10 de marzo del 10 de marzo más 12 días sería 22 días, ¿sí o no? ahora vamos a ver si es correcto vamos para acá el día 10 de marzo al mediodía el 11 al mediodía el 12 al mediodía ¿sí o no? ¿sí o no? han pasado 12 días ¿sí o no? ya sería 22 de marzo correcto jueves ya será entonces 22 de marzo ese es el problema es el problema del Carmen observa el reloj del parque y sabe que se atrasa 20 minutos cada 5 horas si hace 8 horas que ha sido sincronizado con la hora correcta y ahora está marcando 8 y 17 de la noche ¿cuál era la hora correcta dentro de 20 minutos? ¿cuál era la hora correcta dentro de 20 minutos? problema número 8 7 ¿no? ya dice Carmen observa el reloj del parque 5 minutos 5 horas cada 20 minutos y dice que que hace 8 horas que ha sido sincronizado hace 8 horas que ha sido sincronizado ¿sí o no? entonces hace 8 horas se atrasa le dice que sacamos X igual a y ya bueno ¿no? 8 horas 20 minutos entre 5 horas esto a 4 32 minutos ¿ya? 32 minutos 32 minutos ya entonces la hora que marca igual a la hora real menos el atraso y dice acá está marcando las 8 y está marcando las 8 con 17 minutos suma ¿no? entonces la hora real es 8 horas con 49 minutos dice que ahora marcará dentro de 20 minutos entonces al cabo de 20 minutos marcará 8 con 49 más 20 9 horas ¿no? 0,9 20 horas 20 horas con 0,9 de la noche ¿no? ahí estamos bien jóvenes la hora disagio tengo la HAbs yo me Gracias. ¿Alguna pregunta, Juárez? Bueno, hoy ha habido más problemas de veloz que la sensibilidad, ¿no? Y un poco de certeza. Y el presencial, voy a gastar todo. Y el dibujo que nos ha tocado, ¿no? Es un razonamiento lógico, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Y a la próxima semana nos toca el capítulo E, el problema 7, ¿no? Ya, eso se hace rápido. Ya tienen vista. Ya jóvenes, nos vemos a la próxima clase. Entonces, ya, pero hasta las dos. No, 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 no. No, 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 no. Hasta luego.